Hace ya algunos días pudimos ver por fin la colaboración de Overwatch con Cowboy Bebop Esta colaboración ya se veía medio teorizado desde hace mucho tiempo De hecho desde que salió la colaboración con One Punch Man Pues empezaron a teorizar de ciertas colaboraciones que podrían ocurrir en Overwatch Y pues una de esas era esta colaboración con Cowboy Bebop La gente estaba emocionada, la gente estaba encantada Y cuando salió el trailer de pues la colaboración como este trailer 2D La gente se emocionó muchísimo más, dijeron wow se ven increíbles las skins Al menos aquí en el trailer 2D verdad Pero cuando salió el trailer ya oficial donde pudimos ver las skins in game Ahí si hubo un pedo Y es que a mucha gente no le gustó La verdad es que yo ni siquiera había visto el trailer No es como que me la pase todo el día esperando a ver que saque Overwatch La verdad es que no tengo el tiempo para eso Pero pues si de repente me llegan comentarios Me llega alguna notificación de ah se subió un nuevo trailer De hecho me empezaron a llegar comentarios en mi propio canal De gente diciendo oye opina sobre las skins Habla de las skins Están horribles Habla de la colaboración Y yo así como wey Como que están horribles O sea yo en mi mente ya empecé a pensar No wey seguramente otro típico ataque hacia Blizzard Wey injustificado La gente no está conforme con nada O sea ya uno se va haciendo ideas Como siempre hablan mal de Overwatch Y dices no wey igual y no está tan mal Tal vez están siendo muy duros con las skins Vamos a verlas Y pues si las vi Aquí están Podemos verlas Y la verdad es que Están bastante ok O sea están más o menos Algunas están más o menos Pero la de Cassidy La de Cassidy fue la que se llevó Las miradas de todo el mundo Y es que ¿Por qué chingados no le pusieron el sombrero wey? O sea míralo Mira ese pelo wey Se ve horrible No se ve absolutamente nada natural wey Parece una pinche peluca que compraste en Temu Por 20 pesos Ese pelo se parece a la planta acuática Que hundía a los zombies en plantas contra zombies 1 Ese pelo parece de cosplay mal hecho de Goku Que por cierto Akira Toyama Descansa en paz Pero pues si wey La verdad es que Si Críticas Justificadas Creo yo Las demás skins La verdad es que no están tan mal Y es que hay que entender una cosa amigos míos Yo sé que ahorita me van a decir vendido Por lo que voy a decir wey Me van a decir que estoy blanqueando Overwatch Porque cada rato me ponen eso Y es que hay que entender algo Es un poco complicado El tema de las colaboraciones En Overwatch 2 Y es que si bien Hay skins de colaboración Que están muy bien hechas Muy bonitas Es que la gente ama Adora Incluso aunque no esté interesada En el tema de la colaboración O sea en el En con quien se hace la colaboración Un ejemplo podría ser Pues el tema de Les Serafim wey O sea yo no conocía este grupo La verdad es que Su música no es como que Me fascine Solamente escuché la canción Que hicieron para Overwatch y ya Pero sus skins Estaban muy bonitas wey O sea sus skins Si me las hubiera comprado No me las compré Porque Estaban un poquito muy caras Pero pues Si Si valían un poco la pena wey Por la skin Por los gestos Por todo este tema Pues si valían la pena Más o menos No La colaboración que hicieron Con Diablo También estuvo muy god La skin de Moira Sin embargo Colaboraciones con animes Es ahí lo Lo difícil wey Está complicado Hacer una colaboración Con anime En cuanto a Overwatch Mucha gente estaba diciendo Wey es que tienen que hacer Lo mismo que Fortnite Fortnite agarra el personaje 2D Del anime Y lo pasa a 3D Y se ve igualito Que en el anime Y si Tal vez si wey Pero siento que en Overwatch Eso no quedaría tan bien Se veía demasiado raro Imagínate tú Por ejemplo Que hacen una colaboración Con Naruto Y hacen que Kiriko Sea Naruto ¿No? Y agarran exactamente El modelo de Naruto Wey Pone tú que a Naruto Mujer wey Cuando se transforma en mujer Y lo pasan a Overwatch Y hacen que ese sea Kiriko Wey ¿A poco no se vería Un poco extraño wey? O sea Siento que no quedaría Siento que estaría extraño Muy raro Siento que el camino Que están tomando Es el correcto Pero no lo están haciendo De la manera Pues más bonita posible O sea Está bien Que lo que hagan Es que pues En vez de pasar Directamente el personaje A Overwatch Hagan que pase La vestimenta Del personaje A Overwatch Y sea como si fuera Un cosplay O sea Imagínate tú Que es como Si los personajes De Overwatch Estuvieran haciendo Un cosplay De ese personaje ¿No? Siento que esa manera Está bien Está ok Pero no le están Haciendo muy bien Que digamos La verdad es que Si se ven muy raras Estas skins Si se ven extrañas Para mí La que mejor se ve Es la de sombra A mí se me hace Que está muy bonita La de sombra La de Ashe También se ve bien Pero es cierto Que la skin principal Que sería pues La de Spike De Cassidy Wey Se ve mal Se ve muy mal Ese pelo se ve horrible Tal vez el sombrero Lo hubiera disimulado Un poco Pero por alguna extraña razón No le pusieron El pinche sombrero ¿No? Y pues amigos míos La verdad es que Me temo Que este problema Lo estaremos viendo En futuras colaboraciones O sea siento Que va a ser complicado Pasar un personaje 2D A pues Overwatch A este ambiente 3D Y aparte Que se vea bien Va a estar complicado Va a estar raro La verdad Como les digo Las skins no están tan mal Pero sí Sí te dan ese Mal saborcito de boca Como de Wey Pues no se parecen O sea más o menos Medio se parecen Pero sí se ven muy raros Sí se ven como un cosplay mal hecho Y pues sí Es por eso Que a mucha gente No le ha gustado Es por eso Que a mucha gente Se ha Pues decepcionado Porque como les digo Esta colaboración Era muy esperada Por la gente La gente ya se Olía esta colaboración Desde hace Pues más de un año Entonces pues Esperar esto Por más de un año Y que te den Las skins así Pues entiendo Su decepción La verdad Es que yo no Es como que hubiera Esperado Añorado Esta colaboración Pero pues entiendo Entiendo la decepción Por parte de Pues aquellos Que son muy fans Y que tenían muchísimas ganas De esta colaboración Pero como les digo Siento que este problema Va a ser recurrente La verdad es que no encuentro Alguna manera En la que la puedan hacer La única solución Sería pues que Pues hicieran Disfraces bien logrados Porque como les digo Es como si fuera un disfraz Más o menos De hecho todas las skins De Overwatch Son así O sea Todos son como que Un disfraz También las skins De Halloween Pues son como un disfraz Siento que este tema Del anime Pues al parecer A Overwatch Le interesa O sea Hicieron ya la colaboración Con One Punch Man Ya esta colaboración Con Cowboy Bebop Y probablemente Hagan alguna otra colaboración No sé si con Dragon Ball Con Naruto Güey No sé con quién Pero la van a hacer Muy probablemente La verdad es que sí Va a ser complicado Pero no es imposible O sea Overwatch Blizzard Échale ganas Güey Échale ganas Un poquito más A tu skin Porque las estás Vendiendo Güey No nos las estás Regalando No es como que digas Hay una colaboración Y aparecen en el pase De batalla No Las estás vendiendo A 30 40 dólares Entonces Échales más ganitas Papá Échale más billete Güey Gástale tantito más Presupuesto Güey O sea Ese pinche pelo Ese pinche pelo Güey O sea Ese pinche pelo Me lo encuentro En la friki plaza Güey Pero pues sí Ustedes que opinan Amigos míos Que opinan De este tema De las colaboraciones Creen que la gente Está exagerando La gente ya se queja Por quejarse O creen que realmente Sí son skins Un poco feas Por ese precio A la que las están vendiendo Ustedes tal vez Les gustó Hay gente que Pues sí La verdad es que Sí vi más comentarios Malos que buenos En los comentarios De los trailers Hubo mucha gente Que se emocionó Con el trailer 2D Y es que se ve God Güey Se ve God Pero pues ya viéndolo In game Sí se ven un poquito Feítas No todas Como les digo Yo creo que nada más La de Spike Es la que se ve horrible Güey Las demás están Más o menos La de Mau Está rarita Pero pues tiene sentido ¿No? Tiene sentido La de Sombra Está ok Me gusta bastante De hecho A mí me gusta La de Sombra Es la que me gusta más Güey Que saquen una colaboración Con Naruto O con Dragon Ball Y que se vea horrible Espero que no Espero que no Pero pues bueno Espero que les haya gustado Este video Amigos míos Nos vemos En el siguiente Adiós